Y este jueves el Ministro del Interior y Vicepresidente de la República, Rodrigo Peña y Lillo, visitó las instalaciones del Centro Sismológico de la Universidad de Chile, donde junto al director de este centro, Sergio Barrientos, y el rector de la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, inspeccionó y dio cuenta de las mejoras que este sistema ha implementado desde el terremoto del 2010. En esta tercera visita, luego de haber estado también en ONEMI y en el CHOA, comprometió más recursos para seguir mejorando la tecnología sísmica del país. Aquí hemos venido, no solo a ver lo que se ha hecho en estos últimos años, sino también cómo seguimos trabajando. Y el esfuerzo del gobierno va a estar en seguir apoyando desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista del rol del gobierno, en seguir apoyando el esfuerzo que se está haciendo acá directamente y a través de la ONEMI y el CHOA. Este año estamos inyectando más recursos, digamos, para poder acelerar el proceso de instalación de los equipamientos y todo lo que significa la modernización de las instalaciones, tanto de la ONEMI, de acá del Centro Sismológico o lo que sea del CHOA. La implementación de nuevo equipamiento que va a permitir muy fuertemente reducir los tiempos de respuesta. Es decir, que lo que antes nos demorábamos, antes del 2010, por ejemplo, nos demorábamos más de 20 minutos en tener un tipo de información precisa respecto a los terremotos, ahora ya lo estamos teniendo en menos de 5 minutos.